La Universidad de Matehuala Hola, buenas tardes, mi nombre es Lidia Salas, soy la directora de la carrera de nutrición en la Universidad de Matehuala. Bueno, estoy aquí para platicarles de un evento que tuvimos con los chicos de segundo cuatrimestre aquí en el área de cocina, donde hubo una comparativa en cuanto a alimentos saludables y los no tan saludables, que estos los encontramos a diario a cada lugar que pisamos, ¿verdad? Hay un comparativo en cuanto a la cantidad de grasa, de sal y de azúcar que contiene la comida chatarra y alimentos saludables que no le aportan gran cantidad, el costo es más económico y satisfacen necesidades nutricionales.